La empresa de energía de Arauca Enelar dio a conocer que será la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica el día 7 de junio de 9 de la mañana a 10 de la mañana para la instalación de macromedidor, el cual afectará a los sectores de la calle 15 con carrera 20 y 21 del barrio Santa Teresita. Asimismo será la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica el día 7 de junio de 11 de la mañana a 12 del mediodía para la instalación de un macromedidor en la calle 18 con carrera 19 y 18 sector el centro. También se realizará la suspensión de emergencia del servicio de energía eléctrica los días 9, 10 y 11 de junio de 8 de la mañana a 12 del mediodía con el fin de desmantelar la línea de baja tensión abierta y tendido la red trenzada en baja tensión. Esta suspensión se realizará en el barrio Cabañas del Río, la calle 24 y 25 con carrera 29, 30 y 31.